Nueva intervención en el marco de este debate de la objeción parcial al proyecto de ley orgánica de agrobiodiversidad, semillas y fomento de la agricultura sustentable. A todo el Ecuador y por supuesto a la centinela de la patria, la provincia de Loja, la que yo represento. Realmente quisiera iniciar señalando que la razón... Escuchamos la intervención de la asambleísta por Loja por la alianza Creosuma, Yanine Cruz. Queremos debatir con argumentos, pues con argumentos vamos a debatir. Se habla justamente de la inconstitucionalidad del veto, lo sabemos. Pero también es importante señalar que hay antecedentes desde el año, por ejemplo, 1989, cuando varios ciudadanos ingirieron un complemento transgénico por una compañía japonesa, Shawa Denko, donde se intoxicaron 5 mil personas, de las cuales 37 murieron. Dentro del Estado, en Estados Unidos de Aniston, la empresa más importante de transgénicos en el mundo, que es Monsanto, trabajaba alrededor de una comunidad donde fueron afectados 20 mil ciudadanos. Estos ciudadanos demandaron en la empresa lo que esta empresa se vio obligada a dar un presupuesto de 700 millones de dólares. Si queremos normativa internacional, por supuesto señores, hablemos de la Declaración de Derechos Humanos en 1948, que reza en el artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada y que se asegure no solamente su familia, sino también todos los ciudadanos. Normativa internacional, señores. Vamos a la Constitución, aprobada por la mayoría de ustedes, en el artículo 401, que se declara el Ecuador libre de cultivos y tres millas transgénicas. Vamos al artículo 15, compañeros. El Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientales, limpias y de energía alternativa no contaminantes. Vamos al artículo 73. El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que pueden conducir a la extinción de especies, la destrucción del ecosistema o la alteración permanente de los ciclos naturales. Compañeros, tenemos normativas que totalmente irrespetan el planteamiento y la objeción del expresidente Correa. Sin embargo, respondiendo al asambleísta que me antecedió sobre que se ha tratado de apoyar a las semillas nativas y campesinas que nuestra compañera, con justa razón y representando, obviamente, al agro de nuestra patria, hacía referencia. Sobre las semillas nativas y campesinas, señores asambleístas, se ejercerá todo tipo de control. Es por eso que en el artículo 54 de esta ley se crea la Autoridad Agraria Nacional, que no contempla más que las sugerencias, resoluciones y también la intromisión en el campo del agroecuatoriano. Escuchaba a un asambleísta, me parece que es el asambleísta Reyes, que decía, queremos competitividad, perfecto, pero empieza el debate entre la producción y la salud de nuestros niños, porque sí implica mejorar las condiciones de salud de nuestros niños. ¿Quién de ustedes no ha tenido un pariente, un amigo cercano que se encuentra con una calamidad en su salud? Díganme, ¿quién de ustedes no sabe cómo se padece de estas enfermedades? ¿Después de 10 años recién vamos a investigar las semillas transgénicas? Pues compañeros, nos falta más abordar el debate. Leamos, por ejemplo, el Plan de Estratégia Nacional de Biodiversidad del gobierno anterior, desde el año 2015 al 2030, donde claramente, y especifico en la páginas 104 y 105, hace referencia de que ya se hacían investigaciones en nuestro país. 13 provincias tienen la posibilidad de dar testimonio de exámenes, tesis e información. Tenemos 44 instituciones, tanto del nivel privado como público, y quieren ahora decir que quieren investigar las semillas, quieren mejorar la producción. Pues señores, el reto es de apoyar al agroecuatoriano, aprobar una normativa sin darle la espalda al campo, no recortando en el presupuesto, en el caso particular, como representante de la provincia de Roja, tengo que levantar la voz. Se recortaron 10 millones para riego de nuestro campo. Del 100% de nuestro terruño, solo el 8% accede a riego. ¿Y queremos mejorar la producción? Compañeros, seamos un poco más serios. Y yo espero y conmino a la sensibilidad, y no lo abro como una agricultora, ni como una asambleísta, lo abro como una mujer, como una patriota y como una ecuatoriana. Defendamos la salud de las futuras generaciones, y defendamos el bienestar, inclusive de las madres que están en gestación. Este es un compromiso no solamente a favor de la Pachamama, o del buen vivir, entre comillas. Tomemos decisiones sensatas y humanas. Tengo, por ejemplo, el dato, que si en mil de 230 mil hectáreas de maicero se encuentran con afectaciones, obviamente, por las plagas. ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha capacitado al agricultor? ¿Al pequeño agricultor? ¿Qué se va a hacer? Y ahora, después de 10 años, sí nos preocupamos, compañeros, en la producción. Yo creo que debemos debatir temas realmente profundos. Y aquí hay que señalar, el 95.5% de los agricultores pequeños en el mundo no utilizan esta clase de semillas transgénicas. Son 10 transnacionales, mundiales, que tienen el 70% de acaparar las semillas. Lo que hacen es venderle al pequeño campesino, mentirle al pequeño campesino y esclavizarlo, para que la propia empresa le pueda comprar estos químicos. Compañeros, hay muchos ejemplos en nuestro país que ya estamos consumiendo transgénicos, por supuesto. El pollo, tenemos, por ejemplo, la soya. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué medidas se ha hecho? Si en el año 97, en Francia, evitaron que ingresen los transgénicos, pero en el año 2013 tuvieron que sentarse, senadores y diputados, a debatir el bien de la ciudad y, obviamente, de su país. Pero, compañeros, con argumentos científicos, si quieren inyectar, obviamente, las universidades, devolverle la autonomía a las universidades y apostar, obviamente, una investigación, hagámoslo, pues, con una normativa seria. Yo apoyo, obviamente, esa voz de las personas que están en contra de los transgénicos, porque están en contra de químicos y porque están a favor de la vida. Así que, compañeros, el día de hoy quedará plasmado cuál será el compromiso por la vida, por la Pachamama y el suma causale que tanto se ha pregonado en discursos. Y con esto, señora Presidenta, conmino, por favor, a que recoja la votación de cada uno de nosotros y que el compromiso de votar sea también por amor a la humanidad. Gracias, señora Presidenta.